Cuando parecía que todo ya estaba a punto de solucionarse y que probablemente podríamos tener un año 2021 un poco más normal de lo que ha sido el año 2020, aparece una nueva variación del coronavirus. Parece que el coronavirus ha mutado. Hoy es el día lunes 21 de diciembre y los mercados están cayendo de manera espectacular y están cayendo por esto. Y es lo que quiero explicar a continuación. Comenzamos. En Londres ha aparecido una mutación para el coronavirus y esto está ocasionando que caigan los mercados de manera espectacular. Lógicamente una caída de los mercados ante la aparición de una nueva cepa. Lo que está interpretando o lo que está anticipando o las expectativas que los mercados están descontando es la posibilidad de un nuevo cierre de la economía, es la posibilidad de un nuevo confinamiento y es la posibilidad que en este momento es alta sin conocer todavía muchos datos acerca de esta nueva cepa o de esta nueva variación o de esta mutación que se ha encontrado del coronavirus en Londres, en Inglaterra. Lo que está descontando el mercado es que, por ejemplo, las vacunas que ahora mismo posiblemente iban a combatir el COVID-19, no sirvan para combatir esta nueva variación para el coronavirus. Y en ese sentido podríamos estar a puertas de comenzar desde cero. Una de las cuestiones más relevantes de esta mutación del COVID en Inglaterra, que ya sabemos que se han encontrado casos de esta nueva variación en Italia, creo que aquí en España ya está en la zona de Gibraltar, que es colonia inglesa, y en otros lugares del mundo. Tal parece que, por lo menos en Inglaterra, esta mutación del coronavirus representa el 70% de los nuevos casos de contagio en Inglaterra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta mutación se convertiría de facto en el virus dominante, dominante frente al coronavirus. Es decir, estamos ante un escenario potencial, todavía sin confirmar, y estamos ante un escenario potencial en el que el COVID ya no será la mayor de nuestras preocupaciones, desde el punto de vista sanitario o de la salud, y tampoco desde el punto de vista económico, sino que ahora será esta mutación o esta variación o esta nueva cepa del COVID lo que representará nuestras nuevas pesadillas frente a lo que puede representar para la economía y para la salud de las personas. Esto es muy importante y por esto caen los mercados, por esto caen de manera espectacular hoy lunes 21 de diciembre. Sin embargo, sin conocer todos los datos y habiendo dicho esto, tengo que decir también lo siguiente y esta opinión que voy a reflejar o lo que voy a comentar a continuación, lo digo por mi propia experiencia sobre otras crisis y sobre otros eventos catastróficos que han ocurrido en bolsa y en la economía, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Desde mi punto de vista, la caída de hoy lunes 21 de diciembre de los mercados representa más una oportunidad que otra cosa, aunque en el momento de grabar este video los mercados ya se están recuperando y esto es lo que yo le comentaba a la gente de nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. A propósito, si quieres pertenecer a este grupo aquí debajo te dejo un link para que te inscribas y para que te integres. El hecho es que desde mi punto de vista esta caída es una oportunidad. ¿Por qué? Porque los mercados son psicología. Los mercados ya saben lo que ocurrió con el COVID y ya saben lo que siguió después del COVID. Yo creo que todos sabemos lo que ocurrió después del COVID. ¿Por qué los mercados cayeron de manera estrepitosa entre febrero y marzo del año 2020? Porque era algo inesperado, era algo imprevisto, fue una sorpresa negativa, catastrófica. Cuando ocurren estas sorpresas, cuando ocurren estos imprevistos, cuando ocurren este tipo de eventos que se denominan cisnes negros, cosas catastróficas y negativas que nadie se espera, no están en los escenarios de nadie. Cuando ocurren este tipo de cosas, los mercados nos muestran un movimiento bajista, vertical y rápido. ¿Por qué? Porque los mercados no saben realmente cuáles serán las consecuencias negativas potenciales. No lo sabían. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Aunque estaríamos hablando de una mutación para el COVID-19 que potencialmente nos podría poner en el momento cero, es decir, a puertas de un nuevo confinamiento, un nuevo cierre de la economía y la realidad potencial es que las vacunas que han sido desarrolladas por Pfizer, por Moderna, por Johnson & Johnson o por AstraZeneca, probablemente ya no servirían para nada porque esta mutación tendría otras proteínas diferentes que se deberían atacar. A pesar de esto, sería un virus parecido al COVID y en ese sentido, sus consecuencias ya no serían una sorpresa para los mercados. Y además de que ya no serían una sorpresa para los mercados, la mayoría de nosotros ya sabe qué es lo que sigue. Y además, sin tener en cuenta que en este momento todas las economías del mundo, todos los mercados están inundados de dinero, están llenos de pasta, están llenos de dinero y dinero que se puede conseguir con una financiación a tipos de interés de casi cero. Entonces, observa lo que yo te estoy diciendo. Los mercados son psicología. Esta cepa, esta mutación, aunque es sorpresiva, para muchas personas, para la mayoría no tanto porque es más o menos lo que ha ocurrido durante tantos años con la gripe. La gripe muta y muta y muta y por eso los que saben me darán la razón que la vacuna contra la gripe siempre se está actualizando porque siempre hay una nueva cepa de la gripe. Hay una nueva variación para la gripe y es lo que ha ocurrido con el coronavirus. Pero el hecho es que para los mercados las consecuencias de esto no serán una sorpresa. Las consecuencias en términos de la economía y en términos sanitarios también no son una sorpresa. Y además, todos sabemos qué es lo que potencialmente ocurrirá después. Si ocurre una caída fuerte en los mercados, todos ya sabemos lo que ocurrirá después. Estoy completamente seguro que tú lo sabes y es una potencial recuperación muy fuerte. Le podemos meter aquí el helicóptero monetario, le podemos meter aquí los estímulos en los Estados Unidos, le podemos meter aquí los estímulos en la Unión Europea, le podemos meter aquí un montón de cosas que nos permiten saber qué es lo que ocurrirá después. Por esto es que desde mi punto de vista es una oportunidad, los mercados son psicología y los eventos catastróficos provocan movimientos bajistas, verticales y rápidos cuando ocurren de manera sorpresiva y cuando ocurren por primera vez. Porque es en esa primera vez cuando no sabemos cuáles son las potenciales consecuencias. Cuando ocurre un evento parecido por segunda vez, la gente ya se convierte en paisaje, ya la gente no se pone tan, no entra tanto en pánico como antes, porque no es sorpresivo. De hecho, son cosas a las que la gente se adapta o con lo que la gente aprende a vivir. Y no solamente estoy hablando de nuestra vida cotidiana frente al COVID, sino nuestra actitud como inversionistas y traders frente a este tipo de eventos virulentos que afectan a la salud de las personas, que afectan todas las actividades productivas y que por lo tanto se reflejan en la bolsa. Esa es mi interpretación de lo que ahora mismo está ocurriendo. No solamente sirve para lo que está ocurriendo hoy lunes 21 de diciembre. Yo no sé cuándo tú verás este video, pero cuando ocurren eventos en bolsa, cuando ocurren por primera vez, si es una sorpresa negativa, se manifiesta en la forma de un movimiento bajista, vertical y rápido. Pero cuando un evento igual o parecido ocurre por segunda vez, ya las consecuencias catastróficas en bolsa ya no lo son tanto, pero por el contrario se convierten en una gran oportunidad para comprar algunas cositas que algunos de nosotros queremos comprar. Es simplemente mi opinión, no es sugerencia o consejo de compra. Yo no los conozco a todos ustedes, no conozco sus perfiles de riesgo, su situación económica, cuáles son el tipo de riesgos o de inversiones con los que se sentirían más cómodos. Cada uno de ustedes debe elegir qué es lo que más le conviene, en lo que más le conviene invertir o hacer trading en cada momento del tiempo. Pero eso solamente se puede decidir de manera particular, no de forma general. No es sugerencia de inversión o de trading. Ahora sí me despido, recuerda solicitar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, lo puedes solicitar y lo enviaremos a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y consigue suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.